Venga, acómoden las cosas para el muchacho, por favor. Ayúdenlo, que no puede salir con una bolsa ahí. Oye, saludos para Yuri y sus niñas, Yuritas. Hasta las margaritas de David Chiriqui. Las piernas viendo para acá, las piernas de la otra. No, las piernas para el... Te dice, chueco este muchacho. Es al revés. Es para el otro lado. Ya, Oscar, ahora sí. Un Blu-ray, porque ya ustedes tienen el televisor en la casa, que se lo ganaron aquí. Ya se ganaron la olla, que se la ganaron aquí. Te falta el Blu-ray nada más. Estoy amueblándole la casa a esta familia. A ver, Oscar, deja el relajo, organizate. Ya. ¿Qué está? Nunca había estado entre tantas pelotas. Ya, ya, preparado. Déle, pues. Todavía, todavía dice que todavía se cae. Cosa, no he pensado que se cae. Ya, compa, ya. Oye, es tu programa de dos horas. ¿No podemos quedar uno aquí? Ya, ya, dale. Y tiempo, se para las manos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Tres segundos, dos segundos, dos segundos. Tocaste, tocaste, tocaste. Lo íbamos a lograr. Lo iba a lograr, Oscar. Lo iba a lograr, hombre. Para la próxima, siguiente participante. Venga para acá. Bonita, ¿cuál es tu nombre? Arianis. Qué lindo nombre. ¿Tú tienes Facebook? Sí. Vamos a ver tu Facebook de inmediato. Veamos. Vamos a ver el Facebook de Arianis. A ver qué es lo que ella pone en el Facebook. A ver. Uh, graduación. Sí. Le mando un saludo a todas mis compañeras y a mis compañeros también. Ya. Y lo felicito también por este logro. Ay, pareces modelo. Esa foto está hermosa. Ay, sí, me encanta. Esa foto está fabulosa, parece portada. Sí, ¿no? Oye, hablando de eso, mañana hay bolo perros. Eso parece una revista de Bachelor. Oye, trae tu perrito que mañana hay bolo perros y también hay juego en parejas. Eso me gusta. Tú tienes perros, ¿verdad? Pues dijo que la esposa dijiste que sí vivía. Sí vive el perro. ¿Mataste al perrito de él? No, yo pregunté si estaba vivo. Bueno, pero lo traje de esa hogar, dale. Tráelo mañana. Venga, acuéstese ahí. Bolo perro, mañana traiga a su perro. Su perro está completamente invitado a jugar con nosotros mañana. Sí. Traiga a su perro con nosotros. Y venga en pareja. Me refiero al animal, no me traiga a su esposo. Traiga a su perro. Venga, aquí viene. Saludos a Vitellio que nos está viendo desde su trabajo. También un saludo a Tapacora para la familia Návalo Puertas. También para Einar y Milagrosa Stantón, que no se pierde en el programa. Listo. Ariani está un poco incómoda, pero ahí vamos. Dale, Ariani, tú se puedes. Ahí va. Ariani, suelta la mano ahora y suéltate. Tiempo. Ariani, Ariani, Ariani. Se cayó. Siguiente participante. Venga para acá, caballero lustre. Le toca a usted. ¿Cuál es su nombre? Ángel. Ángel. Venga, pues, acuéstese. Fácil y sencillo, de inmediato. Sin pasar por Goni, cobrar 200. Esto es rapidito. Vamos por este Blu-ray. Vamos por el Blu-ray. El si es largo, ¿eh? Este sí, pero si es alto, oye. Hay que poner otra pelota. Es como largo el de los locos Adams. Venga. Oye, hay que ponerle otra pelota porque no alcanza. Venga, ahora sí. Ahora sí. Y tiempo. A ver. Ahí va. Cuatro segundos. Cuatro segundos. Ay, se cayó. Se cayó. Pararán. Hola. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Oiga, usted es una pelotita más porque vino del color de las pelotas, ¿verdad? Sí, verdad. Voy a ver si puedo. Oiga, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Ay, gracias. Pero deme la carterita. Ajá. Yo quiero verlo, lo diseño. Eso como que, ¿eh? Como que. Yo le dije, píntame ahí como sea, pero píntame. Y eso es como un como sea. Como un como sea, yo no sé. Como una flor. ¿Ah, sí? Sí, yo digo así como una flor. ¿Verdad? Está un poquito aporreadita, pero una flor. ¿Qué pasó? Yo creo que usted me manda un saludo mañana, que yo cumplo años, pero mañana no puedo venir. ¿Usted cumple años con el pollo? Ajá. ¿De verdad? Sí. Usted debería ir para la fiesta del pollo para que celebre el cumpleaños con nosotros. Usted no me gano los boletos como pollo. Yo no sé, Peter. Peter. Ahora hablamos, dice. Ay, Peter, ven acá. Párate, Peter, en este momento. Que quería que la gente fuera a su fiesta. A ver. Ven acá. Ryan, ven acá. Regalo de cumpleaños. Sí, ya que no viene mañana. Ya que usted no viene mañana, le voy a dar el regalo ya. Gane o no gane, tiene dos boletos VIP para mi cumpleaños. Pero abrácenla, un beso, oiga. Abrazo de pollo. La dupla. Un abracito ahí calientito. Esto, señora mía, es un pollo sándwich. Saludos. Yo le mando saludos. ¿Me lo recuerdas, Natalia? Apúntalo, por favor, Natalia. ¿Qué tengo que apuntar? ¿Qué cumpleaños la señora? Mayra. ¿Cuántos años cumple? Está a la mitad de cien. Y aquí hicieron muchas llegadas hasta allá. ¿Verdad que sí? Amén. Gracias a Dios está cumpliendo. Año vamos a jugar, venga. Nada más que me confundo ahora que se sube ahí porque usted viene disfrazada igualita que las pelotas. Venga, acuéstese con ayuda. Venga. Ok, saludos a Mileika, también para Milenis y Mavis hasta cañita de Chepo. ¿Está preparada cómo se siente? Ay, no, pero yo no estoy seguro. ¿Usted está bien? Sí, estoy bien. ¿Sí? Lo malo sea que bueno que... Bueno, metícese con el ambiente. Dele a mi señal. ¡Y tiempo! Ahí va. ¡Ajo! ¡Se, tres! ¡Aguuante! ¡Ay, no! ¡No! ¡Casi lo logra! ¡Casi no! ¡Casi lo logra! ¡No! ¿Qué ocurrió? ¡Iba súper bien! ¡Mira la repetición! ¿Qué le pasó? Ya no aguantaba más el tiempo. ¡Pero rodó! Oiga, pero había aguantado ya. Oye, rodó, mira el rodó. ¡Mira, mira! ¡Iba súper bien! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Me faltaba tu avi? ¡Ay, no! Oiga, le faltaban dos segunditos. Dos segundos le faltaban para la próxima. Venga. Besitos, saludos para Thais y Tiago. Que están viendo el programa. ¡Venga para acá! Siguiente participante. Se llama Antonio. ¿De dónde viene? A Rayhan. Ayúdenlo con la cartera. Con esa cartera no va a poder jugar. Eso, acuéstese ahí, por favor, Antonio. De a Rayhan. Oye, dice que tú eres hermano de Anthony. ¿Sí? ¿Es verdad? No. Ah, te confundieron. Dele, pues, allá arriba en el departamento de producción te vio un cierto parecido. Dale. A mi señal. Y... Piso. ¡Tiempo! Agárrese de la... ¡Ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí se cayó rapidito! Hermano, le toca a usted. ¿Cómo se llama usted? Michael. Michael, ¿de dónde vienes? Eh, vivo en Samaria. ¡Samaria! Un saludo para toda mi gente allá de Puente Rojo y toda la gente de Samaria. ¿Preparado para jugar? Listo. ¿Usted tiene hijos? ¿Tiene familia allá? No, no, no. Sotero. Ah, buscando. Bueno, promociones. ¿Cuál es su nombre? Michael Fernández. Natalia, por favor, promociona al muchacho. A ver, Michael Fernández es un chico... ¿Necesita algún tipo de información adicional? Sí. A ti me pregunta rápido. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Eh, 21. ¿Estudiaste? ¿Trabajaste de qué? Eh, trabajo. Ah, ok, ok. ¿Trabaja? Ok, ¿puedes salario? ¿Puedes salario medio? ¿Ah? ¿Puedes mantener ahí? Sí, normal. Ah, perfecto. ¿Y el nombre es? ¿El nombre correcto? Michael. Michael, ¿qué? Fernández. Fernando, ya, ya, te voy a hacer la promo. Por favor, chicos, ¡atención, Natalia! El muchacho que usted ve en pantalla en estos momentos es Michael Fernández. Él es un chico guapo, alto, de 21 años de edad. Es trabajador, pronto se meterá a la universidad, eso esperamos, y está buscando a una linda chica que lo quiera y lo ame. ¡Eh! Ya, estamos, 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 mamá. Y trabaja, así que te puede pagar el cine. Listo. Así que, listo, compadre. Venga, para acá. Ahí va. Listo. A ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Y vamos a ver, espero que ganes. Esa es tu carta de presentación. Exacto. Un Blu-ray para la afortunada. Ajá. Próxima novia del muchacho. A mi señal y tiempo. Vamos. Oh, es un berraco, es un berraco. ¡Tres segundos! ¡Ah! Ayúdalo, compadre, venga para acá. Ahí está, arriba. Casi lo logras, amigo. Gracias por venir. Aquí te esperamos. Seguimos con mucho más.